¡Suscríbete al canal! Pero la verdad es que a mí en el juego me han salido nuevas y digo pues voy a enseñárselos a los miembros de la Saiyan Squad Hoy el vídeo va a ser un poquito light, ¿por qué? Porque si esta noche hay evento de Dragon Ball Xenoverse 2 con la nueva ropa del DLC 9 Vamos a estar en directo aquí en el canal y necesito todo vuestro apoyo, que activéis la campanita, que le deis like a este vídeo y que lo reventéis Y vamos con las nuevas superalmas, los nuevos objetos de la tienda de Medellas TP Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, antes de nada, en el vídeo de ayer, en el cual hablamos un poquito de la ropa del nuevo evento Lancé una propuesta y es que si conseguimos llegar en el vídeo de ayer a 1500 likes, que de momento va muy bien con 1100 o 1200 likes Subiría la historia de Super Saiyan Legendary Es el vídeo de ayer, nuevo evento gratis para Dragon Ball Xenoverse 2 Podéis entrar, colaborar, darle un like si queréis ver una lista de reproducción con toda la historia de Xenoverse 2 Que creo que puede ser realmente interesante Y antes de empezar el vídeo me gustaría deciros una cosa también Tenéis en mi canal, abajo de Instagram, donde suelo subir vídeos cortitos de habilidades de Dragon Ball Consultas que me hacéis, van muy bien para que me realicéis una consulta O para que esa cuenta, lleguemos a los 15.000 seguidores Y con esa cuenta, podamos ayudar a la gente, a los jugadores de Dragon Ball Instagram oficial, lo tenéis en la descripción Ahora, dicho esto, vamos a saludar a Don Zolo Que parece ser que creo que me conoce o algo ¿Vale? Así que vamos a saludarte Mira, quiere un combate Don Zolo Pues ahora no vas a tener el combate Don Zolo, ahora no lo vas a tener porque estoy realizando un vídeo Pero te mando un saludo desde aquí Y chicos, vamos a enseñar lo que vienen siendo los nuevos objetos de la tienda Repito, no sé si están desde hace poquito o es que van saliendo y yo no los he comprado Y ahora es cuando me he dado cuenta Pero bueno, básicamente esto es para todos Es información para el que esté un poquito despistado ¿Vale? Nos vamos a la tienda y la ropa obviamente es la misma Yo como la tengo toda comprada Pues básicamente lo que hago es pegarme un repaso Y donde ponga cero me freno ¿Vale? Pero en las Super Almas Espero que me estéis escuchando bien En las Super Almas tenemos un total de 15 ¿Vale? La Alma Z, la Super Alma de... Yo le llamo Alma Z porque Recuerdo el Xenoverse 1 Y en el Xenoverse 1 las Super Almas se llamaban Alma Z Entonces siempre me confundo Tenemos la Super Alma de Phaser ¿Vale? La de Satán La de Chico Goku ¿Vale? Que esto es curioso ¿No? Tener una Super Alma de Chico Goku Y no tener a Chico Goku Es un poco raro Chico Goku Monstro Boo Bardock Tarvel Oceanus Enron Tarles Slug Cooler Salsa ¿Vale? De Metal Cooler De Broly No sé si el viejo o el nuevo Y de Bojack Repito, yo estas almas Z Las vamos a comprar Pero no sé si las he llegado a tener Si han pasado en la tienda Si han estado por la tienda o no Pero quería comentaroslo ¿Vale? Quería comentaroslo Que bueno Que había pues bueno Pues Super Almas Que puede que estén bastante bien Este vídeo no va a durar 10 minutos ni nada ¿Vale? Podéis hacerle echarle un vistazo a la tienda Porque siempre recomiendo que le echéis un vistazo a la tienda De vez en cuando Para ver los objetos que hay Pero quería deciros Que hay disponibles Super Almas Nuevas Con nuevo El concepto nuevo Quiero decir Pues bueno Pues que yo por lo menos no he comprado Como no las he comprado Y siempre subo información del canal Pues mi deber es Pues bueno Pues informaros a todos De De esto De De lo que hay Entonces chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Esta noche si hay evento ¿Vale? Estaremos en directo Ahora voy a preparar todos los vídeos de la semana Vais a tener en el canal secundario Que lo tenéis en la descripción también Vídeos de Spiderman Y demás Y ahora voy a preparar todos los vídeos Que tengo para vosotros Espero que os haya gustado este vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros si no lo estáis Obviamente Y seguiremos informando Con mucho más Dragon Ball Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao, chao Withoutes Gettying pumped to fight Here we go On to space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no Set it so fast ¡Gracias!